Amigos, ¿cómo andan? Espero que anden increíble. Bueno, les acabo de dejar la serie completa, completa, así que si se perdieron algún capítulo y quieren volver a verla, lo pueden hacer. No se olviden de darle like desde ahora a este video y de estar suscriptos porque el miércoles a las 2 subo la próxima serie. Así que los espero ahí y nos vemos. Chau. Lo bueno es que se terminó todo esto. El secuestrador ya lo tiene encarcelado. Así que solamente queda que Santi y que Luchi se recuperen. Sí, ojo. Está muy mal. ¿Y vos cómo te sentís? No, mejor, mejor. Pero bueno, me costó un par de días recuperarme. Chicos, qué tranquilo que estoy ahora con esto de que no está el secuestrador. Te juro, no podías salir de la casa. Ahora los podemos dejar a todos en paz. Estamos tranquilos. Nos sacamos los pesos de encima. Por un momento. No sé, siento como que eso que dijo del hijo, como que algo me quedó, no sé. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Para mí tiene algo raro eso. Para mí nos quiso asustar. O sea, que diga justo del hijo o algo. ¿Eso? No sé. No, para mí no. ¿Vos decís que no? Para mí que tenga cuidado. Yo les juro. ¿Se acuerdan? En ese túnel había toda una casa. Podía vivir tranquilamente tres, cuatro personas. Había de todo. No creo. Sí, sí, sí. Hay que hablar con la policía. Hay que preguntarle a ver si encontraron algún rastro de alguna persona más. Todavía en estos días no encontraron nada. No sé, no sé, no sé. Es muy raro. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? ¿Nos así? ¿Nos tranquilizamos y listo? Yo hasta que no sepa bien si tenía un hijo o si no tenía un hijo, creo que no voy a estar tranquilo. ¿Querés que vayamos a investigar? ¿Vayamos a investigar o vayamos a preguntarle por lo menos a la policía? Quiero estar seguro de que no va a pasar nada más. Vayamos a la comisaría y quedémonos tranquilos de que no va a aparecer ni su hijo ni nadie más. Quiero saber si encontraron rastros de alguna familia o de alguna familia. Uri, uri, uri. Vimos a un hombre negro caminando con Thor allá. ¿Cómo con Thor? ¿Están seguros que era el secuestrador? Lo vimos tirurándole la cuerda a Thor. ¿Estás seguro que era Thor? Sí, tenía sangre y todo. Lo estaba agarrando de la cuerda y tenía sangre. ¿Cómo sangre? Sí. ¿Pero qué? ¿Le hizo algo? Tenía un cuchillo. Pero Thor me acabó de manchar acá, me acabó de dejar una mancha. Lo vi hace un minuto a Thor. ¿Están seguros? Sí, te juro. ¿A dónde? Tenemos que ir. Allá en un bosque de allá. Bueno, vayamos corriendo, vayamos ya. ¿A dónde era? ¿A dónde era? Por allá. ¿Es por acá aún? ¿Están seguros? Sí. Es lo que estaba en la caja la otra vez. ¿Te acordás que había una G y una G? ¿Ustedes están seguros que lo vieron? Sí, seguro. Yo te juro que estaba por allá. Estaba cayendo por allá. Ahora entonces tenemos que ir a buscarlo ya. Voy a ir a ver a la casa. Me voy a ir a fijar a la casa a ver si está. ¿Vos decís que puede estar en la casa? Voy a ir a buscarlo en la casa. Pero, me voy a fijar primero si se lo llevaron. ¿No le podés preguntar a alguien que está en tu casa? No, no, no. Si estábamos nosotros dos. ¿Quién más va a estar? Me voy a ir a fijar a la casa. Vamos. Me voy a fijar a la casa. Dale, quedate en tu casa. Quedate en tu casa. Nosotros vamos a ir a ver... ¿Qué pasó? No, no, no. No pasó nada esta vez con él. Un secuestrador, viste, que denunciamos ahora hace poco. Sí, sí, sí. Se llevó a nuestro perro. ¿Qué Thor? Blanco, lobo. Sí, perro blanco. Sí, 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 a Thor. Y nada, queremos ir a ver a la casa a ver si fue algún rastro. Necesitamos saber, no sé, ir a hablar con la policía. Mira, estaba acá toda una... No sé si fue una familia o qué, pero... Sí, hace un tiempo pasó. Había un grupo de secuestradores en el lote 2043. Andábamos a esa familia que esa familia sabe qué pasaba. ¿Les pasó a ellos? Sí, les pasó a ellos hace un montón de tiempo. Después no sé qué más pasó, pero sí sé qué había pasado ahí. Ellos saben de este tema. ¿Les podemos preguntar? Sí, sí, vayan. Ellos seguro que les van a decir. ¿Sabés cómo es el nombre de alguno? Sí, creo que se llama Román. Bueno, listo. Vamos a ir a averiguar esa casa. Ustedes quédense acá. No salgan por el momento hasta que sepamos que el barrio es tranquilo, ¿sí? Que está seguro. Ahora vamos a ir para la casa nuestra. ¿Dale? Ahora agarro el celu. Dale, les avisamos por el celu. Creo que lo mejor es que la llevemos a ella para la casa, ¿no? Sí. O que se vaya a su casa, amigo. Es un peligro que está acá. Sí, no, a mí... Es un peligro. A mí me da mucho miedo volver a encontrarlo, o el hijo, quien sea, ¿no? Y no la podemos hacer pasar por ella. Fran, volvamos para la casa y llamemos a sus padres, ¿sí? No podemos ponerla en riesgo. Quiero ver a ver si dejó algún rastro, algo de Thor. Yo me expliqué por las cámaras, pero no lo veo a Thor. Así que es muy probable que se vaya a llevar a alguien. No puedo creer que otra vez tengamos que lidiar con otro secuestrador. Voy a llamar a la abuela y voy a decir... ¿Qué es el hijo ahora? Y hay que avisarle a la policía. Voy a ir a la comisaría y voy a ir a hablar directamente con el secuestrador. Le voy a ir a preguntar sobre su hijo, ¿sí? Le voy a ir a preguntar, a ver que me diga algo. Amigo, es el único que puede saber. Amigos, les traemos un nuevo sorteo con muchos más ganadores. Esta vez estamos sorteando una Nintendo Switch, tres iPhones y otra PlayStation 5. Así que los requisitos para participar son muy sencillos. Tienen que estar suscriptos en nuestros dos canales, seguirnos en Instagram, dar like en nuestras últimas tres fotos, comentar, participo en este video y darle like también. Recuerden darle like a este video y darle like a todos los demás si quieren tener más chances de ganar. Así que nada, les deseamos mucha suerte. Amigos, después de que pensamos que todo se había resuelto, parece que no. Yo no paro de llorar, no puedo creer que perdí a Thor. Pero también me di cuenta que llorando no voy a llegar a nada. Fran se fue a llevar a Mori a la casa, así que los chicos están a salvo. No los vamos a poner en riesgo. Le dije a Fran que también, que no se pongan en riesgo. Creo que esto es algo que lo tengo que hacer solo. Creo que el secuestrador tiene algo contra mí. No sé si es por lo que pasó antes, no sé por qué, pero creo que tiene algo contra mí. Estoy por salir con el auto rapidísimo para la comisaría. Espero encontrar todavía al secuestrador y que no se lo hayan llevado todavía a la cárcel. Necesito encontrarme con él cara a cara y necesito preguntarle sobre el hijo. Tengo que encontrar a Thor, chicos. Y a todos los que me siguen desde siempre, que vieron mis videos con Jonas, los videos de los zombies, la primera vez que se los llevaron a Thor, les pido por favor, por favor, que estén suscriptos, ¿sí? Que no se pierdan nada de lo que va a pasar ahora, porque va a ser muy complicado recuperarlo a Thor. Lo sé y necesito la ayuda de todos ustedes más que nunca. Así que por favor, por favor, todos los que no estén suscriptos, vayan ahora abajo y en el botón rojo suscríbanse así les llega la notificación del próximo video. Los necesito más que nunca, chicos, ¿sí? Los quiero mucho y ni bien tenga novedades, les voy a volver a comentar. Les voy a volver a hablar. Lo único que espero es encontrar algo en ese lote. Alguna pista, algo. ¿Es este lote? No sé qué lote es. Tiene que ser por acá el lote. ¿Thor? ¿Thor? No, no es este lote. Siento como que me siguen. Tengo que encontrar rápido el lote. Siento que me están siguiendo. Me voy a esconder acá porque siento que alguien me está siguiendo. Creo que veo unas patas ahí. ¡Ey! ¿Qué hacen acá? Estaban muy siguiendo. Sí, me di cuenta. Por eso me escondí acá. Porque no da intriga saber qué te hicieron. Si lo encontraste la causa. Chicos, a ver, no se pueden poner ustedes en riesgo, ¿sí? Voy a ir solo. Justamente por eso hice que se vaya Fran. Hice que se vayan los chicos. Pero nosotros queremos saber. Bueno, pero es muy peligroso. Saben que es muy peligroso. Por algo no hay nadie en el barrio. Por eso están todos en las casas. Hasta que no sepamos bien lo del secuestrador y que se fue del barrio, no podemos correr el riesgo. ¿Vos encontraste la casa? ¿Pero te van a ayudar? Bueno, ya lo sé. Pero si vienen, si ustedes se pierden. Y si se pierde alguno de ustedes. ¿Se dijeron algo? No, todavía no fui. Estoy buscando la casa ahora. Y no me acuerdo bien qué lote era. Bueno, vayamos ahora. Ayúdenme a buscarlo. Pero voy a entrar a preguntarle yo solo, ¿sí? Ustedes se van a esconder. Igual creo que es para allá. ¿Para allá? Sí. ¿Estás seguro? Sí, sí. Bueno, dale, vamos para allá. No los puede ver. El dueño de la casa esa no los puede ver. No quiero que se involucren. Queremos escuchar. Ok. Queremos hablar. Yo aprecio que quieran ayudarme. Aprecio que quieran a Thor. Son muy valientes y eso lo reconozco. ¿Sí? Pero sepan desde el momento cero de que están en peligro. ¿Están seguros que me van a querer acompañar? Sí, queremos salvar a Thor. Queremos salvar a Thor. Bueno, esperemos encontrarlo. Ayúdenme a encontrar el lote primero. Creo que ahora seguimos derecho y vamos a ir a izquierda. Bueno. Y ahí está el toque. Bueno, vayamos rápido, vayamos corriendo. Vayamos corriendo. Vamos. ¿Dónde puede ser? Yo creo que sé. ¿Dónde? Creo que está ahí en el resto. ¿Estás seguro, no? Sí, seguro. Bueno, vayamos. Vamos. Bueno, creo que está en la casa. ¿Ese está? Sí, creo que sí. Sí, sí. Bueno, esperen. Habíamos arreglado algo. Se iban a esconder. No, pero por favor, dejálo. Chicos, no sabemos quién puede estar viviendo. No, pero no sé conmigo. Hay las bicicletas. A ver. No sé conmigo, salí. No sé, pero... Bueno, a ver, pónganse atrás de ese árbol. Voy a entrar. Uri, no podemos ir con vos, por favor. No, quédense ahí. Hágan silencio. Vayan para allá. Creo que no hay nadie. Por lo menos lo intentamos Vamos a buscar otra pista, venísimos Vamos a buscar otra pista Hey chicos, ¿qué hacen acá ustedes? La familia que vivía acá no vive más Y no sé quiénes son ustedes, así que por favor Se van ya mismo de acá Le pido disculpas señor, no queríamos irrumpir en su casa Pero es que se nos perdió nuestro perro Y no lo encontramos por ningún lado Acá, en la familia que vivía acá nos dijeron que les pasó lo mismo Así que queríamos saber si sabían algo ¿Ustedes saben si nos podemos contactar con ellos? No te puedo ayudar La familia que vivía acá se fue hace mucho tiempo y mejor acá se acarga a mí Y eso llega a mucho trabajo Así que por favor váyanse ya mismo que estoy muy ocupado Pero no tiene un poco de amor por los animales Le dijimos que se perdió un perro Por favor ayúdenos, trátese de contactar con la familia Haga algo Les dije que estoy muy ocupado, así que váyanse ya mismo acá Antes que llame a seguridad o algo peor Nos vamos, pero la verdad que no fue para nada amable Vamos chicos, salió ¿No les pareció muy sospechoso el hombre ese? Sí, a mí me pareció muy sospechoso Para mí debería volver en un momento que, o en la noche que no esté, o que esté durmiendo No, no se puede hacer eso chicos, no podemos volver en un horario en un momento Pero es la única que nos queda No, ya está, ya está, la verdad es que no los quiero meter tampoco nada más a ustedes ¿Quiere saber algo del sequestrador? Sí, no nos quiso decir nada para mí que algo sabe No fue muy amable con nosotros No hubiese sido muy amable con nosotros ¿Tendría que avisarle a la seguridad? Para mí que sí, para que vengan a revisar la casa No chicos, lo que voy a hacer es, no voy a ir ahora Voy a volver en otro momento en el que creamos que no esté Más cuando llegue la noche Sí A ver si encontramos algo Pero avísanos por favor, tenemos que escucharnos No, váyanse para su casa mejor Váyanse para su casa, ¿sí? Yo no los quiero poner en riesgo Si llega a desaparecer alguno de ustedes Thor es mi perro y es mi responsabilidad Yo lo quiero como una persona Pero ustedes, si yo los pierdo, tengo que decirle a sus padres ¿Entienden? No puedo no decirle a sus padres Voy a ir en una hora, pero voy a ir con mucho silencio Sin que se dé cuenta Y voy a tratar de ver si me puedo meter o puedo encontrar alguna pija, ¿sí? Pero si yo no veo, te puedo escuchar No se hagan problemas Yo si yo voy a encontrar algo, les aviso Si no les hablo para las 10 de la noche Avísenle a la policía, ¿sí? Quédense tranquilos Hablamos por WhatsApp Si no encuentro algo Sí o sí para antes de las 10 van a tener noticias mías Dale, vuelvan rápido, vuelvan para sus casas Chao, nos vemos Bueno, tengo que esperar a que se alejen más Y voy a volver yo solo Pero no me pueden ver Porque estos chicos se quieren meter en todo Pueden terminar arruinando todo Si ese tiene que ver con algo del secuestrador Que es muy probable Lo tengo que descubrir yo solo Voy a ir ahora Voy a ir sin que me vea nadie Listo Así te vas a querer enganchar y no vamos a seguir en silencio Ya te vas a seguir en el pico Porque si no a tu padre no va a ser nunca más Bueno, tengo que esperar a que se alejen más Y voy a volver yo solo Pero no me pueden ver Porque estos chicos se quieren meter en todo Pueden terminar arruinando todo Si ese tiene que ver con algo del secuestrador Que es muy probable Lo tengo que descubrir yo solo Voy a ir ahora Voy a ir sin que me vea nadie No me voy a irme Una de las cajas del sequestrador. Voy a ver qué tiene. Me dejó un mensaje, nos conocimos, estuviste muy cerca pero no me encontraste, me llevaré a todos tus amigos y mataré a tu perro, buena suerte. Si sabes flotar, me puedes encontrar, tiene que estar acá todavía. Tengo que ir ya para el lago, se está refiriendo al lago. Ero, chicos, para mí Uri nos tendría que haber dejado que le ayudemos. Sí, vamos a ayudar de ahora si no. O es muy tarde. Si no se hace qué hacer. ¿Qué? Le ayudamos en secreto, que no se entere. No, ni en secreto. No llega a ver. No tiene acceso. No sé cómo se hace esto. O por lo menos buscar y avisarlo. Claro. Y si le vamos a decir a la guardia. Y Uri dijo que hasta las 10 no podía avisar. Yo iría a esperar un poco más y ahí le vamos a avisar a la guardia. Igualmente agarramos la bici y vayamos a buscar. Si vemos algo, vamos directo a la casa. No vamos a ir porque es al pedo. Encima si nos encuentra nos va a quedar al pedo. Entonces, Lola es el acosador y lo cagamos a pibes. No, no, no va a pasar por acá. Y además, lo cagamos a todos que nos va a ganar. Es muy grande seguro. Pero tres contra uno, piensen. Ey, ¿ese no es el chico que estaba en la casa? ¡No puede ser! ¡Thor! 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 ¡A la gaste! ¡¿Qué te pasa? ¡¿Qué te pasa con la gaste? Dejadme. Dejadme un poco de aire. ¡Djadme un poco de aire! Pero nos guiamos fuerte. ¿Es una ambulancia? ¿No la pudieramos... de correr? No, se escapó. Preparé que vaya corriendo a la guardia. Para la maravilla, hay que enfrentarnos. Pero para donde se hizo. ¿No hemos pensado antes? ¿Estaban para donde? Sí. Si, fue para allá. Ahora suelen ir para mi casa, para que me manden mucho... No, dale, vay a también con el suelo, se quedó a decirle chau y él te lo vimos a todos. ¡Para! Ya, pará, andamos corriendo, yo mientras le ayudo. Ya hay que ir rápido, ayúdenme. Tranquila, vamos a ir. Lau, ¿dónde está? Thor! 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 ¿Dónde está Thor? No! Lo tuve que encontrar. El lago me dijo. No pude ver acá. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Acá no me van a encontrar. Tengo que escapar ya de este lugar. Luchi, no podés estar acá. Ya te lo dije. Por favor, te pido que te vayas. En serio. Estás en peligro. No me voy a ir. No te voy a dejar solo. Hay que encontrar a Thor sí o sí. No te puedo dejar. Pero están pasando cosas muy feas acá en el barrio. Necesito que te vayas. En serio te lo digo. No me voy a ir. No me voy a ir. ¿Qué pasa con ustedes ahora? Estamos en una rotonda ahí hablando. Todos los sentados. Y de la nada vemos al secuestrador caminando con Thor. Y fuimos corriendo para sacarla a Thor. Empezamos a tratar de sacarla a Thor y le pegó a uno de ustedes. Sí. Y bueno, sabemos dónde se fue. Capaz podemos encontrar a Thor con esa pista. ¿Están seguros que saben para dónde se fue? Sí, sí, sí. Seguro, ¿no? 100% ¿no? Sí. Ok. ¿En qué rotonda era? En una rotonda de por allá cerca de mi casa. Ah, ¿es muy lejos? No, no, cerca de mi casa. Vamos acá. Bueno, vayamos. ¿Sabes dónde se fue? Sí, sí, sí. ¿Dónde? Por allá. Por allá. Por allá. ¿Están seguros, no? Sí. A ver. Ya no vi más de correr. Tampoco. Por poco. Estamos corriendo. Chicos, ¿ustedes si están seguros que era el secuestrador? Sí, yo. No me acuerdo. ¿A vos te golpeó la cabeza? No. ¿Muy fuerte? ¿Y no tendrías que estar en tu casa? ¿Qué hacés acá? No, pero... Chicos, yo ya sé que lo quieren mucho a Thor. Pero a los tres se los digo. Tienen que volverlo. No vamos a volver. Queremos... No vamos a volver. Te queremos ayudar a encontrar a Thor. Lo tengo que encontrar yo, chicos. Ustedes... No, pero es peligroso para vos también, solo. Es que no quiero estar pensando en que se lo puede llevar alguno de ustedes y que la tengo más complicada. Ya te llevó a vos. Lo llevó a Santi. ¿A cuántos más quieren que nos lleve? Estamos todos juntos. Vamos a poder encontrarlo. Dios. Bueno, vamos a intentarlo. A ver, digan, no sé en dónde es que lo vieron. Allá, allá al fondo. A ver, tuvo que haber pasado por acá. Tenía una gorra. Tenía una gorra. ¿Una gorra? ¿Una gorra roja? Ah, sí. Era el de la casa. Sí, ya sabemos que era el de la casa. Chicos, lo que yo me pregunto. ¿Ustedes dicen que las cámaras de acá están filmando? Para mí que sí. Bueno, tenemos que ir a pedir la seguridad de las grabaciones. Tal vez ellos la tengan. Yo cuando volví a la casa me encontré con un cofre y con un mensaje. Decía, si sabe flotar, me puede encontrar. ¿Un bote? Yo lo relacionaba con algo del agua. ¿En dónde hay un bote? Allá, allá. Vamos. ¿En ese bote? ¿Dónde? En ese bote. Acá hay algo. Cuidado. La caja. Dice, jeje, como el árbol. ¿Otra caja más? ¿Qué puede tener el árbol? Chicos, el hijo del secuestrador nos está haciendo juegos con cajas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Andá, el bosque ya. ¿Qué bosque? Acá. ¿Hay un bosque en particular? Sí, allá. ¿Qué bosque? Esperen, voy a dejar esta caja acá. No, porque te la puedo volver a sacar algo. Es que me está dejando cajas por todos lados. No las puedo llevar todas. Vamos a dejarla acá. No, dejémosla acá. Dejémosla acá. Vamos al bosque. ¿Están seguros que esto es un bosque? Sí, sí, acá. Allá donde están todos los árboles. Acá. ¿Ustedes están seguros, chicos? Sí, sí, sí. Estamos seguros que lo vimos por acá. Me parece que estamos equivocados. Este no es el bosque al que se refiere. A ver si hay huellas de tor. Acá, acá, acá. Busquen huellas de tor. Acá, acá, acá. No, pero eso puede ser cualquier tipo de huella. ¿Ustedes están seguros que este bosque ya se está haciendo de noche? Pero si no, ¿en qué bosque va a estar? No sé, capaz hay de alguna. En el de la mitad del barrio está para mí. Y bueno, entonces vamos ahora antes que se haga más tarde, porque ya está oscureciendo bastante. Es verdad, se está haciendo muy de noche. Vayamos ahora y fijémonos ahora. Pasamos para el otro bosque antes que sea de noche. Vamos, 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 vamos. Dale. Estamos llevando a la entrada del bosque. Al bosque que les digo. ¿No es Tor el de allá? Es Tor. Esperen que puede llegar a ser una trampa. Ustedes se van a quedar acá. Voy yo solo, ¿sí? No, vamos todos. Ey, ey, ey. ¿No entienden que puede ser una trampa? No importa. Bueno, pero no nos va a atrapar a todos juntos. Estoy seguro que esto es una trampa. Voy yo solo. Quédense acá y fíjense de que vuelva. Voy a volver ya. Bueno, dale. Te vamos acá. Sí, espérenme un segundo. Quiero ponerlo en riesgo, ¿sí? Pero vuelve rápido. Chicos, acepté que vengan acá. Acepté que me ayuden a buscar a Tor, pero solamente les pido esto. Solo les pido que no se pongan en riesgo ahora. Voy yo rápido. Voy a ir a buscarlo. ¿Está ahí nomás? Bueno, voy a ir. Quédense acá. Ahí lo veo. Ahí te veo, Tor. Ahí te veo. Pero estoy seguro que esto es una trampa. Ahí voy, papi. Ahí voy. Voy a entrar al bosque. Quédense ahí. Espérenme ahí. ¿Por qué se fue solo? ¿Tendríamos que haber ido con él o no? No, tendríamos que dejar ir o que se quede y vamos todos juntos. Sí. Ahí voy, Tor. Yo voy por vos. Para mí es una trampa igual. Sí. Para mí, Yuri, fue al pedo. Tienes que tener mucho cuidado. Tengo miedo de que sea una trampa. ¡Tor! ¡Tor, papi! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡No! Él ahorra el secuestrador. Debe estar por acá. Debe estar por acá. Acá empieza el bosque. Vámonos, Tor. Vayámonos de acá. ¡No! Estás muy atado. Estás muy atado muy fuerte. Estás atado muy fuerte. Esperá, Tor. Esperá que ya te saco de acá. 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 Voy a matarme con Menja. Se me está haciendo muy tarde. Me junta acá ahora a las gallaretas. Yo le dije a Uriel que esto iba a ser una trampa, pero... Hizo lo que quiso. Y ahora tiene sus consecuencias. ¿Todo bien? Está bien. ¿Qué vas a hacer con Uriel? La verdad que no sé. Vamos a buscar un plan y tratá de buscarlo. Ok, pero creo que vamos a necesitar a alguien más. ¿Y Bata dónde está? No sé. Creo que está en su casa porque le daba miedo o algo así. No quería. No sé por qué. Bueno, no sé. Pensemos un plan entre nosotros dos. Hagámoslo juntos, pero no nos separemos nunca porque si no nos va a pasar lo que le ha pasado a los chicos. ¿Vamos a la guardia? No sé. Capaz a la policía le habría que decir. No, porque la policía se va a meter mucho. De última llegamos a la guardia porque esto está pasando acá adentro. ¿Vamos? Vamos. Es un boludo. Nosotros le dijimos que iba a dar una trampa. No nos hizo caso. Sí, sí. Era obvio porque no le va a dejar a Tor ahí regalado. Además, ¿viste que estaba la gorra ahí arriba del tronco? Claro. Para algo lo secuestró. No lo va a dejar así. ¿Qué debe estar haciendo, no? Opinémonos y ya avisamos a la guardia. Vale, vamos corriendo. Dale, vamos. No sé si estabas hace 10 años o por ahí. Ya habían pasado casos. Y el hijo del secuestrador ahora, creo que estaba en la cárcel y se fue. Se secuestró un amigo y no sabemos dónde está. Y queríamos saber si nos podías ayudar o hacer algo para poder encontrarnos. Por favor, estamos muy preocupados. Ayúdennos. Lo tiene el perro, a Tor y a Oriol Tachi. Necesitamos, por favor, ayuda, de verdad. Bueno, ahora me parece que lo que tenemos que hacer es buscar a Ori por todo el barrio, ¿ok? Sí, sí. Dale. Yo te diría que lo busquemos por ahí, por donde lo perdimos. Tenés razón. Ahí puede estar también. Claro. Por ahí, porque es el único lugar. Ok. Vamos para allá entonces. Ok. Hay que pedirle a los suscriptores de Uri que nos ayuden. Sí. Y a toda la gente que esté viendo este video también, que se suscriban al canal. Ok. Bueno, ¿vamos? Vamos. Dale, vamos. Por acá creo que no hay nada, ¿eh? ¡Uri! ¡Tor! ¡Uri! ¡Tor! ¡Uri! Vamos por allá. Pará. ¿Por qué no llamamos a tus amigos o si seamos más? Y buscamos a Uri entre todos. Dale, dale. Ahora lo llamo. Dale, porque es mejor que seamos más. Porque solos... Dale, ahí estoy llamo. Dale. 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 Chau. ¿Dijo que sí? Sí, sí. Dijo que sí. Bien. Vamos a hacer más. Para mí que hay que dividirnos para encontrar algo más rápido. Dale. ¿Te parece que yo ven por la derecha y vos para la izquierda? Dale, dale. Ok, pero... Vamos hablando por teléfono. Llámame, eh. Ok. Ojo, cuídate. Vamos hablando. Dale. Dale. Dale, chau. Miguel, lo único que espero es encontrarte. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ajúdame! 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 ¿A dónde me trajeron? No puedo sacar esto de la mano. ¡Ajúdame! ¿A dónde me trajeron? ¡Ayuda! ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? ¡Uriel! ¡Thor! ¡Thor! ¿Dónde se fueron? No sé dónde estoy. Tengo que ya salir de acá para poder encontrar a Thor. Me dejaron solo los chicos. Espero que me estén buscando ahora. No, creo que estoy viendo algo. ¿Eso es una caja? No, creo que estoy viendo algo. No, creo que estoy viendo algo. No, creo que estoy viendo algo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Creo que en este barrio estoy en peligro, es una locura, me voy a tener que ir ya acá, Pero primero necesito encontrarlo a Thor ¿Qué deben estar haciendo los chicos? ¿Me deben estar buscando? ¿Qué debe estar haciendo Fran? No tengo mi celular, no tengo agua, no tengo nada Necesito ayuda allá, ¿por qué no aparece nadie? Chicos, lo único que les pido es que vayan abajo Y se fijen si están suscriptos y si activaron la campanita Y suscríbanse los que no están suscriptos Es muy importante y es de la única manera en que la que ustedes me ayudan a mí Voy a buscar a los chicos, voy a buscar a More, a Luchi y a Fran A ver si alguno me puede ayudar Necesito su ayuda ahora más que nunca Ayuda Ayuda Necesito encontrar a alguien que me ayude Bueno, ma, chau Nos vemos en un ratito, ¿vale? Dale, te preocupes O pasamos a buscar mañana Vale, mandame eso Vale, tengo que salir atrás Chao, ma Chao Bueno, chicos, les tuve que decir eso a mi mamá Para que no se preocupe Que se quede tranquila Para yo tener que venir a buscar a Uriel No sé dónde está Uriel No lo encuentro por ningún lado Y si lo agarró a ese secuestrador de nuevo Y los chicos no me responden los mensajes Uri ¿Dónde estás? Uri ¿Dónde lo puedo encontrar? Te hicimos la zona de este barrio, ¿no? Uri, ¿dónde estás? Ay, no lo puedo creer que volvió a ese secuestrador Los chicos no me responden el teléfono todavía Los llamé a Fran, a Santi ¿Dónde puede estar? Uri Ay, si no lo encuentro Uri No lo encuentro por ningún lado Uri ¿Dónde estás? Uri Uri ¿Cómo te sentís? ¿Estás bien? Uri, respóndeme, por favor Respóndeme, estoy re preocupada No lo puedo creer Respóndeme, Uri Por favor, respóndeme Por favor Tengo que llamar a la policía ahora mismo Y los chicos ni siquiera me terminaron de responder todavía Uri ¿Estás bien? ¿Estás bien? Respirá Tranquilo Te ayudo Tranquilo Ahora vamos a llamar a la policía ¿No recordás qué te hizo? ¿Cómo estás? No, 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 no ¿En serio? ¿Quién sos? ¿Ahora qué me voy a hacer? ¡More! ¿Quién sos, More? Te vine a buscar Vine desde mi casa, acá, a tu casa No te he encontrado por ningún lado ¿Quién es, More? ¿No me recordás? ¿En serio? No te recordás ¿Quién sos? ¡Ah! No, no, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahora llamamos a la ambulancia El 911 No me lo puedo creer Es un poco de agua ¿Sí? Bueno, ahora te traigo agua Tengo que seguir acá Estaba buscando a mi perro ¿Sí, Thor? Me acuerdo que estaba buscando a mi perro Sí, mi perro ¿Dónde está mi perro? ¿Vos sabés? Perro blanco ¿Sabés de Thor? ¿Lo conocés a Thor? Sí ¿Dónde está Thor? El lujo ¿Dónde está Thor? No tengo idea Necesitamos encontrarlo ya Ya necesitamos encontrar a Thor Vamos a buscarlo ya Ya Tranquilo Tranquilo, tú vas a ver Vamos a buscarlo Pero ahora tranquilo Vayamos a la casa A ver que vos te recuperes Que todo esté bien Y vamos a buscarlo a todos No, no, no Mi perro, mi perro No, no, no Vamos a la casa primero Te tenés que recuperar, Uriel Perdiste la memoria Se golpearon fuerte ¿Recordás algo? ¿Quién fue? Me acuerdo muy poco Pero Los chicos Me estaban ayudando Los chicos ¿Dónde están? Sí, los tres chicos, ¿no? ¿Dónde están? No tengo idea Ay, no me preocupes Por favor ¿Dónde está mi casa? Volvamos para mi casa Dale, dale, vayamos Volvamos para mi casa Mentilo Ahora te llevo